Después de ser campeón a la Roma en la Conference League, José Mourinho regresaría a las grandes ligas. Y es que Lusitano dirigiría la próxima temporada al Paris Saint-Germain, de acuerdo a The Telegram. El medio británico asegura que el nuevo director deportivo del equipo, el portugués Luis Campos, haría cambiar de opinión al entrenador, quien hasta el momento se mantiene firme con la idea de continuar en Italia. Mourinho, quien nunca ha dirigido en Francia, ha conformado un proyecto en la capital italiana que tiene como objetivo colocar a La Loba en los primeros planos. Esta meta comenzó a rendir frutos con la consecución del primer título internacional para el club romano. No obstante, una gran oferta económica y la oportunidad de dirigir a Mbappé, Messi y compañía podría hacer cambiar de parecer a The Special One. Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.